Bueno, vamos a hacer, mirá, tenemos todo tipo de milanesas. Si te estás enganchando recién, está buenísimo para que hagas de todo tipo de milanesas en tu casa. Zapallitos. Zapallitos, berenjenas. Y lo primero que tenés que hacer, vamos a arrancar primero por las de verdurita. Si quieren, ¿quieren las de verdurita primero? Sí, las de berenjena, que me encanta, pero cuando la hago yo me sale horrible. No, bueno, pero es una pagada, te aseguro. Debe ser porque las haces vos, seguramente. Obvio. Pero no logro que me salgan bien. Mirá, este es terapéutico, vamos a utilizar para esto copos de maíz sin azúcar, por supuesto. Esto es ideal para los celíacos, porque los celíacos no pueden comer harina de trigo, por lo tanto no pueden comer pan rallado. Así que lo que vas a hacer es así, terapéuticamente los vas a apretar todos y si quieres los pasas por la procesadora hasta que estén así deshechos. Al traje, asistente. Muy bien. Tienen las manos limpias. Me gusta, me odio, querida. Los zapallitos y las berenjenas. Para que la berenjena sea buena, tiene que estar así, con la piel brillante y tirante. ¿Ven? ¡Qué linda berenjena! ¡Qué linda berenjena que tenés! Mirá, la acarición. No, 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 por favor. La virome y la berenjena. Por favor, no me hagan zarpar porque estoy ahí al borde. No, estás al límite. Sí, bueno, pero es que yo no creo. Tan recatada que es. Bueno, la piel tiene que estar brillante. Si está arrugadita, que es que está pasada. Y, como todo. Te conozco, finalmente, si está arrugadita, te canten por nada. Tiene que estar, tiene que estar tensa. Tiene que estar tensa. Retirate, retíratela, ya. No sé si. Como diría Milone, que esté preciosa. Claro, que esté preciosa. Esa me la voy a llevar a casa. Me la voy a guardar en la cartera. No hagas eso, no hagas eso. Esta está buenísima. No hagas esto, no me lleves. ¿Querés que te ayude? Bueno, y el zapallito lo mismo. Está en el puesto aeronáutico, ¿no? El zapallito lo mismo. Cuando el zapallito está puro y la piel no está brillante, quiere decir que tiene semillas gruesas. Entonces, tiene que estar bien clarito y la piel brillante. Eso quiere decir que las verduras están buenas. Una vez que tenés las verduras estas que compraste, divinas, que me las compró mi cuñada ayer. Ay, yo siempre elegí a los más oscuritos. Le mando un beso que me hizo las compras. Bueno, vamos a cortar finitas, finitas, porque van a ir rellenas. Así que las vamos a cortar finitas, así tanto la berenjena como el zapallito. Y los voy a poner en un bowl con un poquito de sal. Esto va a hacer que esto se ablande, ¿ve? Mirá, blan, 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 blan. Ay, te estás agitando todo. Blan, 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 blan. Suelta el líquido. Y esto quiere decir que entonces las voy a poner solo con sal, nada más. Y además a la berenjena le sacas y tiene amargo. Muy bien, muy bien, perfecto. Puedes cocinar perfectamente. Vamos, vamos. Una vez que tenemos sal, la vamos a pasar primero por huevito. Lo vamos a batir al huevito, así. Y le voy a poner entre medio un pedacito de queso de máquina. Vamos a poner así un cuadradito de queso de máquina en el centro, así. Vamos a pasar ahí el otro zapallito por el huevo, así. Primero uno de los zapallitos para que esto se pegue. Ah, es como un sanguichito. Como un sanguichito. Y después lo paso así, perfectamente. Y lo paso por los copos de maíz. Bien apretadito esto, así para que no se salga. Bien, bien, bien apretadito. Cuanto más, los copos están más molidos, mucho mejor. Porque se asemeja como un pan rallado. Claro. Y los vamos a cocinar en el horno de esta manera. ¿Ustedes vieron que cuando uno cocina... ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Quién está? ¡Tenimos! ¡Ay, no! ¿Qué te comiste? Dios mío. Bueno, cuando uno cocina las milanesas... ¿La borda va atrás? Ahí va, sí. ¿Y cómo va atrás? Dios mío, no se puede. Les voy a contar algo. Cuando uno cocina las milanesas en el horno, a veces son mucho más aceitosas que cuando uno las fríe. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno pone las milanesas para que no te queden tipo suela de zapato... La llena de aceite. ...llenas de aceite de un lado y del otro y esa milanesa absorbe mucho más aceite que si le hicieras frita en la primer fritura y que flote en el aceite. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo cocinamos las milanesas en el horno para que no te salga tipo frisbee y además queden secas y no absorban tanto aceite? ¿Cómo? Queden bien. Las hacemos fritas. Primero, vamos a ponernos un poquito de aceite. ¿Cómo es lo que estás haciendo? ¿Cómo? Ahí. Vamos a poner un poquito de aceite en la asadera. Bien. Calienta en el horno a full, a tope, a tope, a tope, así como trompada, como piña. Voy a poner la asadera sola, 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 hasta que esté bien caliente. ¡Ah! Una vez que la asadera está bien caliente, recién en ese momento coloco las milanesas en el horno. ¿Cómo las voy a cocinar? Solamente tanto las de carne, pollo o verdura, sobre la chapa del horno. Con chapa abajo, ahí. Así. Chapa abajo. ¿Hay vuelta? Chapa abajo. Claro, sabes, ahí, en la chapa del horno. De un lado y del otro. Estás chapita vos. Sí, va. Cada vez peor, cada vez peor. ¿Se dan vuelta las milanesas? Se dan vuelta las milanesas, exactamente. La verdad que no entendió. Si no entendió ella, hay gente que no entendió. Paula, no entendió. ¿La ponés en la rejita del horno? ¿La ponés directamente en la chapa? No, porque en la rejita del horno, ¿qué pasa? Se deshidrata y queda como una suela de zapato. En cambio, si yo le doy shock de calor de abajo y después la doy vuelta, en 10 minutos tengo las milanesas perfectamente crocantes. ¡Qué buen secreto! Todas estas milanesas las hice al horno y están espectaculares. Perfecto. Bueno, una vez que hicimos este empanado para el de verdura, también podés empanar pescado, también podés empanar pollo y también podés empanar carne con este empanado que hicimos recién. Un empanado de maíz especial para celíacos. Exacto. Esto ya está... Ya está caliente. Una vez que está caliente, ¿qué pasa? Cuando se calienta, el aceite se disuelve o se expande. Esto quiere decir que la milanesa no lo va a absorber. Exactamente. Muy bien. No pega, Germán, en la cocina. Muy bien, porque... Pero por lo menos presta atención, que es mucho más de lo que puedo decir de vos, querida. No se peleen, no discutan. Muy bien. Vamos entonces a hacer ahora el empanado para el pollo que vamos a hacer. A los chicos les va a encantar. Vas a cortar de una suprema de pollo tres o cuatro filetitos que los tengo yo acá. Los vamos a salar. Te hace todo milanesa hoy, Gire. Te hago todo milanga. Te hago todo milanga. Te hace milanesa. Porque la suprema, si no, es muy gorda. Claro. No te gusta gorda. Y además se le rinde un montón. Bueno, podemos discutirlo igual, si querés, eso. Bueno. Vamos a ponerle a esto, Teco. Yo me voy a retirar, chicos. Huevitos. ¿Te sentiste aludido? No, no, tío. Me voy para otro lado. Yo me voy, ya está. Ya ha cocinado suficiente. ¿Por qué se habrá sentido tan mal? Lo hicimos sentir mal. Vení, vení. Bueno, vamos a hacer entonces el empanado para el pollo. Al pollo le vamos a poner un aderezo al huevo de mostaza. Le vamos a poner una cucharada de mostaza al huevito. Le da un gustito re rico eso. Exacto. También le podés poner ketchup, si querés, un poquitito, si te gusta. Vamos a mezclar. Vamos a pasar el pollito por este huevito con mostaza. Y voy a hacer un empanado de esta manera. Vamos a poner semillitas, porque a los chicos, si les vamos incorporando de a poco las semillas que tienen tanto calcio y tan buenas. Calcio y proteína tienen mucho, ¿no? Y proteína, exactamente. Así que está buenísimo. Vamos a poner quesito rallado. ¡Ay, qué rico! Queso rallado así, medio gruesito. Sí. Se compra en bolsitas, puede ser el que viene en hebras, de cualquier marca, el que te guste. O puede ser algún queso que ralles, o a veces pasa que quedan los culitos como del queso que se te secan en la heladera. Y rallás eso y sirve. Rallás eso y sirve perfectamente. Le vamos a agarrar semillas. Yo tengo un mix acá. ¿Qué tiene? Semillas de sésamo, tiene semillas de chía, que están muy buenas. Si tenés un canario, le vas a poner la comida al canario. Le afanas el mijo. Ahí está, mijo. ¡Qué lindo, mijo! Bueno, esto... No, no estoy bien. Bueno, esta también sirve para celíacos, porque las semillas las pueden comer. Así que vamos a pasar, mirá, el pollito por este empanado. Así, bien apretadito, bien apretadito, para que se pegue bien, 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 bien todo el... Casi me voy de boca. Sí, sí, te caíste. Me patiné. Ay, chicos, está borracha esta mujer. No, no, hoy no tomé, te aseguro que no. Hoy todavía no tomé. Todavía no. Todavía no. Y esto es fundamental. ¿Qué? Horno muy caliente, muy caliente, muy caliente. Siempre al máximo. Siempre muy caliente para las milanesas el horno. Exactamente. Y las vamos a colocar en la asadera con un poquitito apenas de aceite, como dijimos antes. Estas van a tardar en el horno un poquito más, porque son un poquito más gruesas. Que no nos quede crudo el pollo, ¿no? Claro. Más o menos 20 minutos. Perfecto. Para las de carne, vamos a hacer ahora un empanado clásico, pero viste que a veces pasa que las empanadas de carne se hacen como globitos y se les separa el pan rallado. Ay, sí, se quedan desnuditas, viste que se les sale la ropa. Exacto. Te hay que tener mucho cuidado porque lo que hay que hacer es empanar muy fuerte. ¿Cómo las vas a empanar? Solamente es batís el huevo con un poco de chimichurri. El chimichurri seco. Así pasás la milanga de carne. Por esto la aplastás muy bien con el pan rallado y la cocinás, como vinimos diciendo, más o menos unos 20 minutos también. Sos horno fuerte. Sos genial. Sos genial. Ya lo sabía. Gracias. Hoy comemos. Gracias, gracias. El rival de la milanesa y el hombre que huyó de la milanesa.